Música ¡Gracias! 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 A ver, ¡ya te haremos siempre концеamos, grabadrito! ¡En la cuesta de 3! ¡Uno... ¡Dos... ¡Tres! ¡Gracias! ¡Vamos a ver una mujer! ¡Vamos a ver! Que despreste que las mujeres también pueden, chingados. ¡A ver que si quieras tome una mujer por ahí y saca nada de contra! ¡Vamos a ver si hay que irnos aquí! ¡A ver que te voy a mostrar que los hombres somos los que matamos! ¡Ven a ver que hay una mamita! ¡El señor no le ponen a la que no te hicieran! ¡Acho hombres! ¡No importa! ¡A luego al electorales! ¡Vámonos, quinceañera! ¡Quiénseñera! ¡Vámonos, quinceañera, Martínez! ¡Y dónde está la tirada! ¡Esta será la linda vida! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!